¿Qué es el mandamiento del amor? Te tiene que llevar a amar a Dios. Pues a la luz de esta palabra de Dios queridos hermanos y al celebrar el día del maestro, pero también hoy celebramos a Isidro Labrador que hace aproximadamente 400 años un humilde campesino fue canonizado. Yo quisiera saludarlos, felicitarlos con mucho aprecio pues a los dos gremios, a los campesinos y a nuestros queridos maestros, maestras. Ustedes queridos maestros son los protagonistas principales de la educación en nuestro país. Los padres también, porque la casa es la primera escuela, la familia es la primera escuela, pero después de la familia, donde hay que formar en valores, pues la escuela es donde hay que formar en valores. Por eso esa misión tan importante, tan hermosa de los maestros. Tenemos nuevos desafíos, sobre todo después de la pandemia. Además, pues de los nuevos desafíos que tenemos en nuestro regreso presencial, es urgente responder a la exigencia de la educación socioemocional de los estudiantes y maestros, con el fin de sanar muchas heridas, así como de disponer y acompañar a los miembros de la comunidad educativa para retomar con nuevos bríos los proyectos educativos. El Papa Francisco habla de que la primera prioridad es la urgencia de poner a la persona en el centro de la educación, más que a la comunidad o más que a la propia escuela. La persona es el motivo de todo este tema de la educación. El servicio de estar cercano a la persona, de estar al servicio de la persona y no al revés. Por supuesto, estamos llamados a educar a cada ser humano con una vocación social de servicio y entrega. Por eso le pido a Dios que Jesucristo, Señor y Maestro, los ayude y a nosotros también. Nos ayude a trabajar al servicio de este país, cuidando y promoviendo a cada uno de nuestros niños, adolescentes y jóvenes.